Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso Sino de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 27 de septiembre al 4 de octubre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas, a mis videos que subo y gracias por ese apoyo maravilloso a las personitas que siempre me mandan muchos saludos y muchas bendiciones. También gracias a las personas que me oyen por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Les recuerdo que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, les recuerdo que ustedes me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Porque bueno, les enseño cómo sale la foto de la portada porque hay muchas personas que todavía no saben. Aparte de todo esto, les recuerdo que junto con este video voy a estar subiendo las lecturas para el mes de octubre. Para las personitas que no tengan tiempo de verlas, van a estar organizadas en el playlist del canal. Bueno, aparte de todo esto, recordándoles que las personas que quieren estar contactándome pueden estar encontrando mi información en el intro del canal donde sale la brujita volando y en el primer comentario y en el detalle del canal. La mejor manera de usted comunicarse conmigo es a través de un whatsapp escrito, a través de un mensaje de texto si vive en los Estados Unidos y a través de un correo electrónico. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Tauro, Taurinos y Taurinas de mi corazón, que ustedes han estado quizás pasando por un momento en el cual ya no se confían prácticamente ni de su sombra en algunas ocasiones, ¿ok? Porque veo aquí demasiadas ilusiones y es como que quizás tuvieron ilusiones con una persona que quizás se acercó, pero las cosas no funcionaron como usted pensaba. Aquí estoy viendo que muchas de las personas de este signo de Tauro también le dieron como una oportunidad a todo lo que tuvo que ver como alguien de su pasado, ¿ok? Pero evidentemente que no a todos ni a todas le funcionó. Otra cosita que yo estoy viendo por aquí es mucha sorpresa porque veo como alguien que se acerca, pero es alguien como que usted conoce desde hace como mucho tiempo y esa persona puede estar como tratando de apoyar, como tratando de apoyarla, perdón, o apoyarlo. Marca mucho todo lo que tiene que ver que usted, o sea, puede estar recibiendo como una sorpresa prácticamente de que la persona de que usted menos espere que usted conozca quizás un compañero de trabajo o un vecino de mucho tiempo o quizás un compañero de estudios de infancia o una compañera de estudios de infancia esté ahí para usted en los momentos más difíciles que usted esté atravesando. Y esta persona es como que le puede estar declarando como su amor. De hecho, no se sorprendan que en este periodo amores prohibidos como que nazcan. O sea, no que nazcan porque bueno, evidentemente que ya eso se estaba como cocinando desde hace mucho tiempo, pero alguien como que tome la decisión quizás de acercarse más de la cuenta. Me hablan mucho de todo lo que tiene que ver como personas que tengan como familiares en común, por ejemplo, relaciones prohibidas en el sentido de que esposos quizás de sus tías o de sus tías o así como viceversa, o sea, cónyuges o parejas de alguien que no está supuesto a dar o a tener como una relación con usted. No duden que estas personas se acerquen a ustedes en este periodo y le confiesen un sentimiento que tienen hacia ustedes. O sea, que ustedes se van a quedar como muy chocados. Estoy viendo yo aquí que las personas que ustedes menos piensan le van a estar dando la mano y le van a estar confesando como una relación. Marca mucho todo lo que tiene que ver que usted va a recibir una llamada bastante como importante. Tauro tiene que tener bastante cuidado con esto es muy folclórico lo que le voy a decir, pero con que el muerto se le suba. Pueden estar ustedes pasando por eso de noche y pueden estar ustedes quizás teniendo pesadillas o algo por el estilo. Tienen que tener bastante cuidado con comer bastante tarde porque pueden estar teniendo pesadillas un poquito como incómodas. Marca mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes iniciando como una relación nueva, pero al mismo tiempo como un poco prohibida. Tengo muchas, o sea, estoy viendo por aquí, perdón, que ustedes tienen muchas posibilidades de tener relaciones íntimas con personas que no deberían de tenerla. Así que si usted anda como en un coqueteo desde hace mucho tiempo o simplemente se sospecha de que alguien, por ejemplo, un familiar político o un jefe o una jefa tiene como algún tipo de atracción hacia usted, yo les diría que ustedes pueden llegar a iniciar como un affair, como dicen por ahí, ¿ok? Veo aquí el número 12, veo aquí el número 28. Veo que para Tauro van a llegar como nuevos amores. Aquí está saliendo que algún familiar se puede estar comunicando con usted para contarle quizás sobre algún tipo de misa o ceremonia que se haga sobre otra persona que ya falleció. Tauro va a estar un poquito preocupada y preocupado por un familiar que no está como muy bien de salud. Aquí yo estoy viendo que ustedes van a estar quizás entre dos decisiones o entre dos amores. Esto principalmente para las personas que ya tienen una pareja desde hace mucho tiempo o que tienen ya como su familia formada y que hay una persona que pueda estar como viniendo a declarársele. Es un tiempo de amores prohibidos de una manera u otra. Vamos a suponer que, bueno, su jefa o su jefe estaba como atraído hacia usted, pero que sucede que esa persona puede tener pareja o puede tener una familia o así sucesivamente. A Tauro le llega un amor del signo sagitario. Tauro va a estar haciendo ejercicios, va a estar planeando viajes o por lo menos hablando de viajes. Hecho curioso con unos anteojos que pueden ser de sol. No los veo como anteojos normales, pero igual puede ser. Veo aquí el número 02, veo aquí el 20. Veo todo lo que tiene que ver que ustedes pueden estar recibiendo como un arreglo de flores para estarle como diciendo todo lo que tiene que ver algo relacionado con una declaración de amor. Número 23, número 32. Esto puede ser un palet perfecto. Está saliendo que ustedes le pueden estar acomodando como ese regalo de la vida. Y veo aquí que Tauro se va a estar quedando bastante sorprendida o sorprendido por una declaración de amor. Bueno, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, revelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus en la bola de cristal. Lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Tauro en la bola de cristal es que tienen que tener mucho cuidado. Para las personas que manejan se les puede estar ponchando una goma o pueden tener como algún tipo de situación inesperada con una goma que en algunos países se llama caucho. Marca mucho todo lo que tiene que ver que van a tener un hecho curioso con la canela, con las ramas de la canela. Pueden estar intentando hacer prosperidad o rituales de prosperidad o un té o simplemente aromatizar como un ambiente. Aquí está saliendo que hay alguien que espía mucho a Tauro y está saliendo que definitivamente ustedes van a tener la declaración de amor de una persona que no es tan sincera o sincero. En el sentido de que quizás esta persona pueda tener como otra pareja o quiera estar engañando como a una pareja de años con usted. Así que ya saben, pilas, abran los ojos porque estas situaciones la verdad muy pocas veces terminan bien. Pero aquí se respeta a todo el mundo. Usted hace lo que usted quiera con su vida y es su vida y al final recuérdese que nadie va a vivir ni a morir por usted. Así que usted hace lo que usted se sienta cómoda o cómodo con su vida. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella, Tauro, 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 para este periodo. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas me está hablando de todo lo que tiene que ver con una prosperidad, o sea, que viene a sus vidas. Pero al mismo tiempo, un poco como de bloqueos quizás por envidia, por habladuría y todo ese tipo de cosas. Tauro debería de estar haciéndose como algún tipo de baños para estar como cortándose quizás los obstáculos que le vengan, principalmente como en el dinero. Vamos a ver. Pueden estar ustedes teniendo la proposición de amor. Aquí está saliendo, no importa si ustedes tienen pareja o no. Una persona del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro, les va a estar a ustedes proponiendo una relación. Mírenlo aquí. No importa que ustedes estén casadas, casados o tengan una pareja. Incluso esta persona puede estar teniendo pareja. Luz, a lo que me asiste, las cartas me confirman exactamente lo mismo que yo le estaba diciendo. A ustedes incluso le pueden estar proponiendo un viaje o una mudanza. Como que mira, sabes que si me aceptas, dejo absolutamente todo por ti y empiezo como una vida nueva contigo. Pero también está saliendo aquí que tienen posibilidades ustedes de un cambio de fortuna muy grande, ¿ok? Que les va a estar trayendo un trabajo muy soñado y deseado. Viene mucha prosperidad para Tauro. Mírenlo aquí. Por medio como de viajes, pero por medio también como de un trabajo. Tienen que tener bastante cuidado las personas de no contar sus cosas íntimas por la sencilla razón de que las envidias van a estar al orden del día. Y le pueden estar trabando sus planes. Así que ya saben, calladitos y calladitas se ven más bonitas. Bueno, pues entonces vamos a recoger estas cartitas por aquí. Pero se le ven muchas cosas muy buenas. A las personas que no le vibre todo lo que tiene que ver, lo que les acabé de decir, de ese amor como prohibido. Definitivamente o sea, le va a estar como llegando una persona quizás del extranjero que le puede estar proponiendo a ustedes todo. Vamos a ver qué dice mi espíritu a través de la baraja española para mis adorados taurinos y taurinas. Bueno, definitivamente nuevos amores van a estar llegando del elemento de tierra y del elemento de agua. A ustedes le van a estar dando una oportunidad, una propuesta como de un trabajo. Y eso puede ser o sea, bastante positivo. Mírenlo aquí. Viene mucha prosperidad a través de un nuevo amor o a través de una propuesta. Tienen que tener bastante cuidado con las infidelidades. Aquí está saliendo las personas que tengan una pareja estable. Abran bien los ojos porque quizás su pareja puede estar en otra cosa también. Y definitivamente a ustedes les sale una oportunidad laboral que les va a estar abriendo los caminos. Pero también les sale un amor que muchas personas pueden estar envidiando. Algo típico de novela, ¿ok? Así que ya saben, para que no dejen pasar esa oportunidad, si es que ustedes así lo desean. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus. Otra cosa que me dicen ahora mismo en el oído es que Tauro, las personas que tienen un triángulo amoroso o lo que sea, van a estar ustedes teniendo como esa proposición de su pareja, como de dejarlo todo y de empezar, o sea, con ellos o con ellas. Bueno, en el corte de sus cartas del tarot de Raider está saliendo que ustedes pueden estar pasando por algún tipo como de discusión familiar o de algún lugar. Y se pueden estar sintiendo como un poco como deprimidos o deprimidas. Aquí está saliendo una oportunidad de oro que ustedes estaban esperando desde hace mucho tiempo. Viene mucha prosperidad para ustedes. Aquí está saliendo que Tauro va a estar teniendo éxito en el trabajo, va a estar teniendo éxito a través de la magia, se le vienen momentos de felicidad. Algo que ustedes estaban esperando desde hace mucho tiempo, un trabajo lo va a conseguir. Marca mucho todo lo que tiene que ver que usted se va a estar trasladando de un lugar a otro por trabajo. Y es posible que las personas que me dicen a mí es que yo tengo todos los años del mundo que no consigo nada. Bueno, pues usted sabe lo que a usted le puede pasar. Usted puede conseguir trabajo en otra ciudad o quizás hasta en otro país y eso va a ser maravilloso. Las personas que estaban esperando hace mucho tiempo por un golpe de suerte lo van a estar teniendo. Y para mí que esto puede ver con el amor o con el trabajo. Así que prepárense para sorpresas maravillosas que la vida le tiene por ahí. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras. Tauro, 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 Tauro. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Buenos sueños que se hacen realidad. Tauro va a estar trabajando mucho con lo que son meditaciones guiadas. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar viendo cómo muchos de sus sueños se materializan. ¿Ok? Y principalmente que la persona que usted nunca se esperó le va a estar declarando su amor. A las personas que se sienten estancadas, que no ven salida, que no consiguen un trabajo. Le viene un cambio de fortuna bastante grande. Esto lo va a conseguir usted a través de su poder mental y a través de su fe en lo espiritual. Así que ya saben a decretar, a decir mantras, a hacer trabajos para terminar de salir a las personas que están estancadas de ese estancamiento. Bueno, vamos a ver, por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para mis adorados taurinos y taurinas en este periodo. Brígida, debes de tener más cuidado. Analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Isaías, es buen momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida. Yo te cuido, te guío y te protejo durante esos cambios. Shanti, soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil. Gracias Antonieta, para que sane esta situación, escucha con compasión el punto de vista de otra persona. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi visión divina. ¿Cómo me alejo de ella? Azure, el resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver ahora qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada que ni la encuentro. Ahí está por aquí. Vamos a ver, piensa en una pregunta y la moneda le va a estar respondiendo. Si sí o si no, la respuesta es no. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos. El día dorado está saliendo que es el 2, como esta lectura es del 27 al 4, si cabe. Así que va a ser el 2 de octubre. El día más positivo sale que va a ser el 11. Este lo vamos a tomar como hora. Vamos a tomar como 11 de la mañana y 11 de la noche. El signo más compatible va a ser Leo y el menos compatible va a ser Sagitario. Los números de la suerte van a ser el 52 y el 51 y el 11. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Les deseo todo lo mejor. Yo espero que la lectura les haya resonado. Si es así, por favor, suscríbase, denle like y compartan para que otras personas se beneficien. Y también suscríbase para que usted no se pierda ninguno de los videos que yo suba. Muchas bendiciones. Bye, bye.